Eh, Basil, te veo que a ver más ancho, mocho. Es que yo creo que no va a quedar ni la puerta ya, mira. Pero bueno, eh. Basil, ¿qué nos toca hoy? Nos toca espalda y gemelo. Espalda y gemelo. Hoy le vamos a dar duro, ¿no? Sí, intentaremos darle duro a ver. Parece que hay poca gente hoy, ¿no? Sí, mira, hay cuatro gatos que estamos. Mejor así, porque así le vamos a dar más duro. Tremendo. Bueno, Basil, ¿con qué ejercicio vamos a empezar? Bueno, empezamos con gemelo. ¿Cuánto le vas a meter? 50 kilitos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la prensa. Le vamos a dar bien duro. Me toca a mí. Después sigue Basil. Bah, es muy poco, Basil. Bueno, ahora le subimos. Le vamos a dar duro a esta. Sí, esta duele, ¿eh? Vamos, vamos a darle caña. ¡Gracias! nada hoy lo voy a llamar a ver si la novia lo suelta y viene con los pibes a tomar un helado aunque sea no alejando es como tú como cabrón tremendo bueno gente este es nuestro próximo ejercicio 125 es mucho no bueno somos gente fuerte yo no sé misa pero yo te veo los gemelos un poco crecidos crece no de a poquitos y la pierna también falta el pechito también que el pechito tiene y 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 espero que os guste el vídeo que hemos hecho si os gusta darle like y si no también o sea que basil si fueras un animal que animal serías tremendo que cuando vinimos no había ni un coche ahora está petado tampoco está tan petado no como el lunes los lunes están aquí lunes martes lunes hasta el miércoles está todo petado donde tenemos al bebé a ver a ver al bebé de basil va que bonito lo grave es que me lo rayan eh basil es un peligro manejando pero lo tiene impecable eh hace falta una lavada el coche eh si la verdad que sigue pero bueno escúchame ehm basil donde está la L en ese momento Cel sintió el verdadero terror más años que tú conduciendo eh como conduces macho jajaja tienes que tener la L tengo más años conduciendo la L te voy a comprar voy a los chinos y te voy a comprar la L vas a ver bueno, llegamos al final Basil y nos vemos en el próximo video dale like jajaja 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 jajaja